La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento ¡Vamos! ¡Lo sacó! ¡Oye! ¡Ale, a varias! ¿Tú Romeo? A ver... ¿Romeo? ¿Julieta? ¡Romeo y Julieta! ¿Qué dijiste!? No, chiquito el juicio Quiero ver pero también Puedes ver tu medicina La última microphones La i้m Turr tryna la One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream